Mucha gente está adelgazando con el ayuno intermitente, pero ¿qué es? ¿Cómo se hace y qué pasa con el cuerpo? Te lo explicaré todo en este video, así que míralo hasta el final. Durante el ayuno te abstienes de comer durante un periodo de tiempo limitado. En este periodo de tiempo el cuerpo descansa y en ese descanso se activan procesos como la pérdida de peso, aumenta el bienestar y se puede fortalecer la salud. Para mirar qué pasa en cada una de esas horas que el cuerpo no está recibiendo alimentos, te lo voy a explicar. Supongamos que empiezas a ayunar a las 8 de la noche. Después de 4 horas el nivel de insulina desciende. Si quieres más información pausa el video y lee lo que está aquí abajo. Pasadas las 8 horas el azúcar en sangre se normaliza. Después de 10 horas es cuando tu cuerpo empieza a obtener energía de las reservas de grasa y es ahí cuando empiezas a adelgazar. Después de 12 horas de ayuno empieza la cetosis. Y después de las 14 horas empieza la autofagia que es un proceso natural de limpieza de las células. Lógicamente el ayuno intermitente no es para todo el mundo. Así que por favor investiga bien y lo mejor es consultar a un médico. No pongas en riesgo tu salud. Soy Yoliana Gamboa y te espero aquí con más tips de belleza, salud y hogar. Envíale este video a quien lo pueda necesitar. ¡Gracias!